Música Muy bien, nos encontramos acá en la estación de trenes, eh, lamentablemente Muchos vídeos rotos, eh, los chicos vio como son, lamentablemente Pero vamos a ver como está, eh, realmente, mire, fíjese acá atrás mío, acá Fíjese la cantidad de vidrios que están rotos, que tienen uno, dos, tres, cuatro Y ya acá no queda casi ningún vidrio Acá olvídese toda esta puerta y arriba se está salvando Acá, en este lado, fíjense, tenemos uno, que está ahí arriba, ahí Tenemos el otro, dos, aquí no sé si los dos se salvaron Otro piedrazo ahí y acá ya no están Ahí tenemos unos cuantos vidrios Sigamos, sigamos porque justamente es un algo histórico Pero lamentablemente sufre ataques vandálicos Fíjese, eh, ahí tiene uno roto, eh, tenemos otro acá Otro acá, le sigamos mostrando Este ni les cuento Fíjese el agujero que tiene este y acá Eh, fíjese, le mostramos exactamente Esto no, ni hablar, fíjese Ya, los vídeos no existen Fíjese acá Tampoco, este vídeo tampoco Fíjese arriba La verdad, un desastre, ¿no? Seguimos Acá toda la puerta No tiene vidrio, solamente uno solo Después los demás no están No están, eh, lamentablemente Mantienen limpio Pusieron trabas para que no entren Pero lamentablemente no hay vidrios, eh Seguimos, eh Acá un solo vidrio Roto nada más Por ahora Hay que decir por ahora Otro vidrio roto acá Por ahora, eh Y de este lado Se ha salvado Por ahora Fíjese Pero vamos a ver el otro lado Cómo está Este lugar que Realmente es una lástima Una reliquia Histórica Por supuesto que ahora Lamentablemente Queda en olvido Porque el tren no viene Y ya lo saben ustedes Que el tren no viene Y no sé si va a venir Algún día, tal vez Posiblemente Venga Pero por ahora Es algo que quedó En el recuerdo De mucha gente Que alguna vez Vivo un tren Algunos chicos Ahora realmente lo ven Pero en las películas O si ha ido a Buenos Aires Prohibido el tránsito de moto ¿Se acuerda? Hace mucho tiempo lo filmamos, eh Es una realidad, eh Lamentablemente es así, eh El parque Que mucha gente Ha estado esperando El tren Y todo lo demás Es solo un mero recuerdo De lo que hay acá, eh ¿Se acuerda? Esta torre Fue cuando desgraciadamente Ese muchacho Se electrocutó Con un rayo Que cayó acá Pero ¿Qué pasó? Está cortado el cable Que va a masa Increíble Sí Pero es así Esta torre Lamentablemente Le costó la vida A un muchacho joven En esa parte de acá Fíjese No está la conexión Ahí está Fíjese No está la conexión Adentro Para que Se conecte A esta punta Fíjese Acá está el cable ¿Se acuerda? Acá está cortado Lo pudo descargar Y acá está la otra parte Que está cortado Que sería el empalme Con el cable de arriba Que también está cortado Si ustedes lo ven Esta es la otra parte Que va arriba Y está cortado Señores Increíble ¿No? Pero fue así Esta torre Lamentablemente No está conectada A tierra Así que no tiene Para rayos Así que muchachos Si cae un rayo acá Agárrense de las manos Porque no va a atajar nada Una parte sí No vamos a decir Que no vamos a ser Tan ingenuos ¿No? Pero otra parte Sinceramente va a arrebatar Ha estado muy lindo eso ¿Eh? En su época Ahora La palmera Quedó como testigo Otra Fuente En su época Ha sido muy linda Pero Lamentablemente En este momento Es solo un recuerdo ¿Eh? Bien Seguimos Acá Recorriendo algo Que es tan histórico Y todo lo demás Bien ¿Cómo le puedo llegar a decir? Se nos vio una tormenta tremenda ¿Eh? Se nos vio una tormenta Porque no digan Fin de semana está lloviendo ¿Eh? Cosas lindas ¿No? Pero cosas que Han quedado en el recuerdo ¿Eh? Fíjese El perro Testigo mudo De que el tren No viene más Tirado Las viejos enchufes De antes Bien protegidos ¿Ve? La conexión que había antes Espectacular Pero Bastante moderna Los carteles Salen de espera Salón de espera Encomiendas Y auxiliares Lamentablemente Y algunos videos rotos Eso olviden ¿Eh? Y eso que lo pusieron reja Acá me veo testigo de Un cartel de Londres Un aparato Que ha sido para colgar Algo La bandera O algo por el estilo Original de su época London ¿Eh? ¡Ah! El viejo buzón Fíjese ¿Eh? El viejo buzón Para dejar las cartas Seguimos caminando La campana Que ha estado ahí Pero que ya no está más Se la han robado Seguramente Eh Clásico de Argentina Y no Argentina también ¿No? Otro de Londres Y bueno Sala de señoras Che Tenemos sala de señoras Y todo ¿Eh? Una imagen De lo que es Actualmente La terminal de tren Un recuerdo Sinceramente Que que Le faltan algunas letras Pero está el El cartelito Como lo ven ustedes Parte De lo que ha sido Los tanques para No sé De agua Combustible Los galpones Que ha sido para reparar Fíjense como están Totalmente desarmados Indudablemente Se nos viene el agua ¿Eh? Les voy avisando Y acá los comandos Los comandos Las vías Los Este Los comandos En el cual Ustedes pueden mezclar ¿Eh? Realmente ¿Cuál andén Teníamos que hacer? Fíjese ¿Eh? La 24 La 23 Bien Fíjese La auxilia para afuera ¿Eh? Fíjese Tal vez esto quede De la historia Lo que estamos haciendo nosotros Pero la realidad Es que Ya no quedan De estas Prácticamente Comandos No sé si en Necochea Quedará ¿Quedará en Necochea? La verdad que no lo sé En Necochea creo que no ¿Eh? Yo no lo he visto ¿Eh? Aparte Ya no quedó ni No quedó nada En Necochea De esto Bueno La realidad es así Fíjese Los comandos Espectacular Y Todavía las pizarras Sigue estando escrito Increíble La han pintado muy bien Pero Es lo único que ha quedado ¿Eh? Fíjese Los comandos Vamos a hacer un poquito Para atrás Para que se vea Y se viene el agua Le aviso ¿Eh? No digan que no Pero fíjese allá al fondo ¿Eh? Tormenta que viene Y que ni les cuento ¿Eh? Pero bueno Vamos a seguir Hasta donde vamos Y acá El tejido que había El clásico ¿Se acuerdan que había un baño Siempre en algún lado de esto? Que eran los baños públicos Y todo lo demás No los vemos Porque los tenían acá Ahí Como ustedes ahí Esos son los baños públicos Cerrados por supuesto El camino de la gente Que Que viene a caminar por acá Que los lleva A su casa Al otro lado de Quequén Cruzan todo porque Van A tratar de ir Fíjese Hay una vieja señal allá ¿Se acuerdan? Este landén La gente que habrá estado acá Tomando el tren Antes En Necochea Por supuesto En la terminal de Necochea De trenes Cosa que ya no está más Por supuesto Se cayó El puente En el cual unía Quequén Con Necochea Y bueno Después de la ciudad de los años 80 Tuvieron que terminar En estos lados ¿Eh? Quequén primero Y otro quequén más allá Que era la parte de Abajo del puente Caído ¿Se acuerda? Que hemos hecho nota ahí Y bueno En el lugar que Ahora No quedó nada Menos que esto Fíjese El cartel de Quequén Bien Por lo menos En este lado En el otro lado Casi no está Ahí tenemos El galpón El último Donde guardan Hasta las máquinas Guardaban antes Una de las señales Que están viendo Ustedes ahí Que funcionaría Seguro Y después las combinaciones La otra señal Allá al fondo Pero Realmente El sur de nuestra cámara Es muy bueno Los cambios de vía Los tienen ahí Para hacer la reparación Llevarlo adentro del galpón Y todo lo demás Señores Esto es La estación Lamentablemente Lamentablemente Por ahí digo así Pero es así Lamentablemente De Quequén Nos vamos yendo Ya con vientito ¿Eh? Se viene el agua Pero Esa agua Se significa también Como una especie de tristeza Porque Esto Algún día Tenía que haber funcionado bien ¿No? Cuando tuvieron la oportunidad De funcionar Los gobiernos No se preocuparon No pongamos nombre A, B o C De color político No funcionaron No se unieron Los gobiernos Y las entidades políticas Para que esto volviera Sinceramente Una vergüenza Esto es cultura Esto es algo No hay que pensar La parte económica Porque a veces Las cosas no hay que hacerlo Por economía O sea De que siempre dé plata Sino De que dé Identidad Al pueblo De Quequén Tenecochea Tandil Lobería De todos Donde pasó el tren Y que dejó Muchas Muchas familias Sin Tener recursos Porque cuando iba El tren Y donde llegaba El tren Se formaba Un pueblo Se formaban Se formaban Para familias Se conocían Parejas Se iban a disfrutar Con sus padres O sus madres Los chiquitos La familia Que se formaba Se iban a conocer Toda la Argentina Porque en toda la Argentina Pasaba el tren Ahora Esta es La imagen Y me voy con esta Imagen De este perro Que duerme Arriba de las vías Señal De que tranquilamente Puedo dormir ahí Porque Por largo tiempo No creo que venga el tren No creo que venga el tren